bueno familia vamos con el desafío de intentar sacar un toti prácticamente de última oportunidad pero vamos a invocar al señor de los totis que está prácticamente imposible antes así que vamos a intentar sacar este pedazo de sobre de 25 jugadores más 83 la verdad que me la juego todo aquí porque el tema de los sobres ya sabéis que en mi canal este año están bastante complicadete así que vamos a abrirlo con el drop de la música vamos vamos equipo del año defensa vamos Rubén día media 97 no me lo creo que no me podía ir te lo juro que si no llega a tocarme aquí un toti si no me llega a tocar aquí un toti hubiese metido 100 pavos para abrir sobre no me puedo ir este año con toda la cantidad de sobre guardada con todos los desafíos todas las mejoras que habré hecho como 200 todo lo sobre que voy a guardar no me podía ir este año sin un puto toti aquí está joder vamos y detrás bueno kanji hay cositas media 83 la verdad que el sobre está un poquito bien media 86 media 85 4 5 media 84 un ip de 85 por fin el desahogo personal de quitarme el tema de los toti de en medio digo ya verá tú que no sé diferenciarlo porque en el momento que salen las luces azules se me nubla la mente de que vamos a tocar otra vez un honorífico y un medio a lo mejor 87 como el davy que me ha tocado ya intransferible también digo no quiero cantar victoria hasta que vea bajo equipo del año así que nada chicos reto conseguido ha merecido la pena el esfuerzo y la recompensa ha llegado muy tarde pero ha llegado